Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora se encuentra la mujer en mi dormida Y poco a poco se muere la niña Que empieza la aventura de la vida Ahora se siente como un sol la primavera Mis sueños me cubrieten en promesa Que cambia el corazón de cristianera Yo no sé Que mi cuerpo cambia de algún día ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Yo no sé como un sol la primavera Que cambia el corazón de cristianera ¡Qué es la mera de aquí!